El evento Hackathon Virtual ICA 2020 nació como una idea dentro de todas las necesidades que se presentaron con la presencia de la pandemia, en base a lo cual nosotros acá en el Ecuador como Ministerio de Agricultura buscamos todas las alternativas posibles para que no existe el desabastecimiento de los consumidores. Hemos identificado que el tema de comercialización que tienen los agricultores y los productores para poder vender sus productos ha sido más complicado. Con el Ministerio de Agricultura y Ganadería empezamos a trabajar el proceso de un hackathon virtual para poder resolver esta problemática. Hicimos lo que fue una inscripción durante un mes por medio de un sitio web para hacer una invitación a todas las personas. Era abierto, en realidad fue muy interesante porque el año pasado tuvimos un hackathon que fue a nivel nacional, pero esta vez se hizo abierto, entonces podía participar cualquier persona del hemisferio. Trabajamos con los jóvenes, más de 250 jóvenes de 13 países distintos, al final fueron 72 equipos que se registraron. Fue un desafío enorme, enorme porque primero el alcance era mucho mayor, entonces la interacción con estas personas tenía que ser totalmente digital, virtual. Fue también muy interesante porque, por ejemplo, hubo equipos que estaban conformados por personas de distintos países, entonces eso fue una ventaja o un elemento diferenciador que tuvimos que nos logró ampliar todo el alcance que teníamos. El apoyo que hemos tenido de Zenfotec ha sido increíble, o sea, yo creo que ellos como universidad entienden su rol, que es la educación. Para nosotros el rol de Zenfotec es un rol estratégico de un partner que tenemos con ellos, donde unimos fuerzas, unimos ventajas corporativas, nos complementamos y logramos dar este tipo de soluciones. La ejecución en base a las condiciones de la pandemia, la ejecución de un jacatón virtual, creo que fue una oportunidad que nos ha dado luces para seguir adelante totalmente. Hemos ido buscando soluciones tecnológicas que nos permitan brindar a nivel nacional e internacional soluciones que vayan controlando mercados, que vayan controlando precios y que vayan facilitando la vida de los consumidores. ¡Gracias!